Gracias por ver el video el mero michael no tan arriba ahí ahí en medio vivo michael bebé corta la jugada me sí 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 no 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 al centro centro y y y y y y y y y larga larga así michael corre me meto el beta para la jugada marca uno michael portero otra toque la toque la toque la michael hay mero michael hay parado ahí arrimate michael vivo el rebote michael ahí alejandro fuerte vemos con el rebote y medio aquí en el rebote así michael zurda hay michael bien parado papá está solo mijo ahí paradito era ahí que no reciba está el cuate me meto el rebote ahí la bajó la bajó saca la corte marca uno michael ahí michael michael portero marca uno michael adelante y y y y y y y fuerte mateo y y y y y y y rápido la banda la banda la banda rápido y hasta que el rebote michael y así mejor me acuerda pero atrás y y y y y y ¡Fuerte! ¡El rebote Michael! ¡Ahí en medio Michael! ¡Ahí! ¡Ve! ¡Perfílaselo que no la quites! ¡Estamos muy abajo en el barato! ¡Es para que veas el rival! ¡No es para que Camile si no la quites! ¡Eh! ¡Marca uno Michael ahí a ese! ¡Arrímate a marcar! ¡Tú primero adelante de él! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte arriba! ¡Larga! ¡Larga! ¡Otra! ¡Otra! ¡Fuerte! ¡Párate al balón! ¡Párate al balón! ¡Eh! ¡Párense todos en la barrera! ¡Todos! ¡Frente de la pelota! ¡Fuerte! ¡Más por ahí! ¡Arcel! ¡Ven a mano!